Muy bien, ella es una de las actrices más queridas por el público y por mí, protagonista de grandes éxitos, la señora Soledad Silveira. ¡Venga! 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 ¡Oh, mamita, 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 mamita! ¡Uy! 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 ¡Ven su cuerpo, porque la la fuente nos va a matar! ¡Escríbete por su nada! ¡Felicidades! ¡No quedamos peladas! ¡Ella tiene muchos fans! ¡Muchos fans, la Soledad! ¡Un beso, un beso enorme! ¡Mi amor! ¡Porque de verdad las fans! ¡Venga! ¡Te cortaste! ¡Mariana, Pamela, sí! Esperá que las nombro, porque... Eluf, que te falté al cumpleaños, Matías, Nahuel... ¿Viste los que están siempre? ¡Ay, mi amor! Los que nos arman las páginas, los que saben más de nosotras... ¡Ah, tus admiradores, tus fans! ¡Sí, los primeros, sí, los primeros! Porque de verdad... Me gusta como te cortaste el pelo. Sí, en realidad no me corté, estoy buscando ahora la cabecita del próximo personaje. ¡Ah! Entonces, para... Porque me había cortado así, viste, tipo... Como tipo Victoria Beckham. Exactamente. ¿No te gustó? No, sí, me encantó, sí. Pero para este personaje que voy a hacer en la próxima novela de TLC... Con Facundo Arana. Vamos a estar con Facundo, sí. ¡Yes! Y empiezan a grabar cuando, Soledad. Bravo, los técnicos, que creo que es una de las razones, además, más fuertes que tengo para amar tanto a esta empresa. ¿En serio? De verdad, muchísimas gracias, Villaruel. Muchísimas gracias, Yolente. ¿Qué hacen los técnicos a vos? ¿Qué te hacen? Porque a mí no me dan bola. De todo me hacen los técnicos. ¿Qué? Son la alegría de todos los días. ¿Vos sos cámara de Solita a veces? ¿Ves? ¿Y quién le hacés a ella? ¡Masaje! 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 ¿Te hace? Si le hace masaje, todo el mundo le hace masaje. ¡Mi amor! Tienen una mano los cumpas que no te cuentan. Solita, ¿cómo es el personaje? ¿Cómo es? ¿Lo estás buscando? Está trabajando todavía el equipo de autores. Ah. Pero tengo ganas de, estamos trabajando ahí, hacer una cosa bastante especial. Tengo ganas de componer este año. Ah, de hacer, no hacer de... Sí, viste, de no estar divina, espléndida, etcétera, etcétera. Una especie de loca. Tengo ganas de hacer una... Una loca. Vamos a ver con qué lo volvemos loquitos Facundo.